En homenaje a todas las madres ecuatorianas, el Museo Escuela del Pasillo de la Presidencia de la República presenta esta serenata a mamá. Con el acompañamiento del ensamble del Museo Escuela del Pasillo, el requinto y las guitarras de los hermanos Alvarado y el bajo de David Cunalata, Alison Paguay y Carlita Ortiz unen sus voces para interpretar el pasillo Madre Cariñito Santo del autor y compositor quiteño Gonzalo Moncayo Narváez. Madre Cariñito Santo, ven alumbra mi existir 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 Sin ti mi vida es un llanto, sin ti no puedo vivir Sin ti mi vida es un llanto, sin ti no puedo vivir El llanto que estoy vertiendo es amargo como mi vida Lloraré siempre tu ausencia para sufrir, yo he nacido Lloraré siempre tu ausencia para ser, es mi destino El llanto que estoy vertiendo es amargo como mi vida Lloraré siempre tu ausencia para sufrir, yo he nacido Lloraré siempre tu ausencia para ser, es mi destino Lloraré siempre tu ausencia para sufrir, yo he nacido Lloraré siempre tu ausencia para ser, es mi destino Lloraré siempre tu ausencia para ser, es mi destino El guayaquileño Julio Alfredo Jaramillo Laurido, además de haber sido un gran cantante y el mayor embajador de la música popular ecuatoriana, también fue autor, compositor En la voz de Matías Gallegos, con el acompañamiento del ensamble del Museo del Pasillo escuchemos de JJ el vals a mi madre Madre bendita palabra que lo encierra todo Madre dulce viejecita te vengo a cantar En el día de las madres que todos celebran felices y airosos Los que tienen la dicha de tener su vieja llena de bondad En tu cabecita que ahora cubierta de plata Guarda los bellos recuerdos de tu juventud La que sacrificaste para cuidar de tu hijo Que el tiempo y el destino tan cruel y inhumano de ti lo alejó Pero te juro madre que aunque viviendo lejos De noche cuando duermo te sueño junto a mi Parece estarte viendo pelar mi loco sueño Rezar mil oraciones implorando el cielo y mi felicidad Despierto y angustiado te busco y no te encuentro Quisiera cual un ave volar hacia el hogar Besar tus manos blancas, besar tu frente fresca Besar tus ojos rojos rojos por los años de tanto llorar Pero te juro madre que aunque viviendo lejos De noche cuando duermo te sueño junto a mi Parece estarte viendo pelar mi loco sueño Besar mil oraciones implorando el cielo y mi felicidad Despierto y angustiado te busco y no te encuentro Quisiera cual un ave volar hacia el hogar Besar tus manos blancas, besar tu frente fresca Besar tus ojos rojos rojos por los años de tanto llorar La cantante lojana Paola Aranda Del autor, compositor guayaquileño Vicente Reyes Palma Canta el pasillo Mi linda mamita La cantante lojana Paola Aranda Ven en el cielo esos luceros resplandecientes Son dos luceros que siempre miran por donde voy Y a cada instante miro hacia el cielo porque parece Que son los ojos de mi mamita que mirando estoy Y a cada instante miro hacia el cielo porque parece Que son los ojos de mi mamita que mirando estoy Señora Luna, usted que gira por todo el mundo Puede decirme dónde estaría mi linda mamita Señora Luna, usted que gira por todo el mundo Puede decirme dónde estaría mi linda mamita No sea malita, señora Luna, si usted la ve Dígale a ella que solo a ella siempre querré No sea malita, señora Luna, si usted la ve Dígale a ella que solo a ella siempre querré No sea malita, señora Luna, si usted la ve No sea malita, señora Luna, si usted la ve Dígale a ella que solo a ella siempre querré No sea malita, señora Luna, si usted la ve Dígale a ella que solo a ella siempre querré Cris Pasquel, cantante invapureña Con el acompañamiento del conjunto del maestro Paco Godoy Interpreta la tonada Su bendición me dio Del autor y compositor Tony De G Hace mucho tiempo Loca enamorada Dejé mi linda cita donde me crié En ella quedaron inocentes sueños Sonrisas eternas que no olvidaré Mi santa viejita llena de ternura Con llanto en los ojos Mi santa viejita llena de ternura Con llanto en los ojos su amor me entregó Su bendición me dio Hoy que estoy tan lejos Llena de nostalgia Me desganda el alma no poder volver A mi tierra linda a ver mi viejita Sé que está sufriendo Que me extraña siempre Tengo tanto miedo No volverla a ver Ay mi Dios bendito Cuida mi viejita Que si ella me falta Yo me moriré Ay mi Dios bendito Cuida mi viejita Que si ella me falta Yo me moriré Bendición me dio Bendición me dio Bendición me dio Ay mi Dios bendito Cuida mi viejita Cuida mi viejita Que si ella me falta Yo me moriré Ay mi Dios bendito Cuida mi viejita que si ella me falta que me moriré su bendición me dio Alison Paguay, acompañada por el ensamble del Museo del Pasillo interpreta el pasillo Quiero Verte Madre del autor Matías Alcibar Música del compositor guayaquileño Carlos Aurelio Rubira Infante Música del compositor guayaquileño Carlos Aurelio Rubira Infante Música del compositor guayaquileño Carlos Aurelio Beh stood out to me esta vida sin la luz del día Me parece todo tan oscuro y frío Y a mi mente vienes, oh madre querida Feliz fue en mi niñez porque veía Recuerdo el cielo azul, la luna bella Acostumbrado a mirar las estrellas Ni el mar inmenso lo puedo olvidar Ni el mar inmenso lo puedo olvidar Consuelo para mí, para mis penas Oh símbolo de amor, sagrada guía Mis ojos me hacen falta, madre mía Obségueme la dicha solamente Y ruégale al Señor me deje verte Aunque sea un momento, madre en este día Aunque sea un momento, madre en este día La primera canción compuesta por el autor y compositor guayaquileño Carlos Aurelio Rubira Infante Fue el vals, perdóname madrecita Carlita Ortiz, estudiante de la maestra María del Carmen Fonseca Azabache Con el acompañamiento del ensamble del Museo del Pasillo Interpreta el vals, perdóname madrecita Madre, quiero ya que me perdones Porque siento que me muero De tanto pensar Madre, olvidar lo que ha pasado Quiero volver a tu lado Madre, quiero ya que me perdonar Con lo que ansiedad Con lo que ansiedad Con lo que ansiedad Vivo errante Vivo errante Vivo enfermo Vivo loco Por volver A tu lado A tu lado Madre mía Para contigo Morir Si estoy lejos No importa Si me quieres Volveré Con tu perdón El de Dios alcanzaré Para así poder vivir Contigo eternamente Con tu perdón El de Dios alcanzaré Para así poder vivir Contigo eternamente Con tu perdón En tu mente Los peores En tu mente Madre mía Vivo Para este hijo que te quiere, que por tu perdón se muere Madre de mi corazón, no permitas que el destino Sea fatal en mi camino, por injusta razón Si estoy lejos, no importa, si me quieres volveré Con tu perdón, el de Dios alcanzaré, para así poder vivir contigo eternamente Con tu perdón, el de Dios alcanzaré, para así poder vivir contigo eternamente Las privilegiadas voces de Juan Fernando Mejía y Marco Ordóñez Hacen el dúo Vino Tinto Quienes acompañados en el piano por el maestro Paco Godoy Cantan el bolero, pan Versos del poeta imbabureño Carlos Suárez Ventimilla, jesuita Música de Mario Godoy Aguirre Que sabroso este pan, de tus manos mamita Que sabroso este pan, de tus manos mamita Con sabor conocido, de morena alegría Con sabor conocido, de morena alegría Este pan grande y negro, que en su olor resucita Las ingenuas fragancias, de las dichas huidas Si supieras que pares, he comido en la vida De que harinas extrañas, y que manos haría Eran pulcros y blancos, pero nunca sabía A ese pan de mi infancia, en las sombras dormidas Este pan que al retorno, del dolor de la vida He comido en tus manos, como entonces mamita Este pan que al retorno, del dolor de la vida He comido en tus manos, como entonces mamita Con el acompañamiento del ensamble del Museo del Pasillo Integrado por las guitarras y requinto de los hermanos Alvarado Y el bajo de David Cunalata El dúo vino tinto, canta el vals, para ti madrecita Del autor y compositor riobambeño, Sergio Bedoya Loco por un amor, me alejé de tu lado Madrecita querida, cuánto te hice sufrir Todo el sabor de lágrimas probaste en tus labios De tus ojos que vertieron, por darme mi existir Yo quiero que no sufras, yo quiero que no llores Y que en tus oraciones, me des tu bendición Yo quiero que no sufras, yo quiero que no llores Y que en tus oraciones, me des tu bendición Y que en tus oraciones, me des tu bendición Quiero estar a tu lado, madrecita de mi vida Y que tu onda herida, se pueda calmar Quiero estar a tu lado, madrecita de mi vida Y que tu onda herida, se pueda calmar Yo sé que en este mundo, hay una sola madre Y no hay quien la compare, en su noble misión Yo sé que en este mundo, hay una sola madre Y no hay quien la compare, en su noble misión Música Quiero estar a tu lado, madrecita de mi vida, y que tu honda herida se pueda calmar. Quiero estar a tu lado, madrecita de mi vida, y que tu honda herida se pueda calmar. Yo sé que en este mundo hay una sola madre, y no hay que la compare en su noble misión. Yo sé que en este mundo hay una sola madre, y no hay que la compare en su noble misión. En esta serenata a mamá, del autor y compositor ambateño Néstor Alejandro Aguayo Jarrín, el dúo Vino Tinto canta el vals Madrecita en tu día. Madrecita del alma querida, hoy que ha llegado mi vida, y que tu honda herida se va a quedar. Tu santo día Ruego a Dios Te conserve con vida Saludicha Y eterna alegría Tu arrullaste mis sueños de niño Tu me diste el calor de tu lecho Y criaste mi ser con cariño Con el néctar de tu dulce pecho Con el néctar de tu dulce pecho Es tu amor, madrecita adorada Mi consuelo, mi luz y mi guía Sin tus besos, madrecita amada Vivir dichoso yo jamás podría Tu arrullaste mis sueños de niño Tu me diste el calor de tu lecho Y criaste mi ser con cariño Con el néctar de tu dulce pecho Con el néctar de tu dulce pecho En el cancionero latinoamericano hay hermosas canciones dedicadas a mamá En esta serenata vamos a ofrecerles algunas de ellas De la compositora mexicana Marcelina Núñez de Velasco La cantante María del Carmen Fonseca Azabache de Ecuador Junto al mariachi Cocula Interpreta el bolero ranchero Canto a la madre Le canto a la mujer La mujer de pelo blanco La que me da su amor sin condición A mi madre querida Yo le canto La canción que guardaba Dentro del corazón Madrecita querida Es tu amor tan inmenso Como el amor de Dios Por eso madrecita Este día de tu santo Las estrellas del cielo Brillarán en tu honor El canto de las aves Y el murmullo del viento Se unirán a mi voz Para decirte madre Que tu amor es tan grande Como el amor de Dios Madrecita querida Es tu amor tan inmenso Como el amor de Dios Por eso madrecita Este día de tu santo Las estrellas del cielo Brillarán en tu honor El canto de las aves El canto de las aves Y el murmullo del viento Se unirán a mi voz Para decirte madre Que tu amor es tan grande Como el amor de Dios El trío de los hermanos El trío de los hermanos Alvarado Con el acompañamiento En el bajo de David Cunalata Interpreta el vals Carta al cielo Del autor y compositor peruano Salvador Oda Llevando un pobre niño Sujeto de la mano Sujeto de la mano Se presentó al sargento Un hombre en el cuarte El mundo está perdido Le dijo acalorado Le traigo a este muchacho Tan chico y por la dro Calme ese y tome asiento De más es destrucarlo Que es lo que le he robado Dijo la autoridad Robo un ovillo de hilo Para así hacer llegar A mi blanca cometa Hacia el azul del cielo Allá donde se ha ido Mi adorada mamá No ve en ella una carta Prendida mi juguete Perdóneme si en ella Yo quise preguntar ¿Por qué mamita linda? ¿Por qué te fuiste lejos? Dejándome tan solo Con mi pobre papá ¿Por qué mamita linda? ¿Por qué te fuiste lejos? Dejándome tan solo Con mi pobre papá La autoridad pregunta Dime carita sucia Si es cierto lo que dice Y deja de llorar Y deja de llorar El niño le responde Es cierto mi sargento Robo un ovillo de hilo Para así hacer llegar A mi blanca cometa Hacia el azul del hilo de hilo ¿Por qué mamita linda? ¿Por qué mamita linda? ¿Por qué te fuiste lejos? ¿Por qué te fuiste lejos? Dejándome tan solo Con mi pobre papá Con mi pobre papá Habló la madre así Triste y llorosa Hijo cuando me lleve A la frusa Y ya por siempre Dejándome tan solo Yo de verte Te encargo No me llores Que tu llanto Brote de tu dolor Y tu quebranto Pueda tal vez hacer Que me despierte Que de las madres El cariño santo No lo apaga Ni el sopló De la muerte Un poco tiempo después El pobre hijo A su madre enterraba Y así se consumaba Lo que ella misma Cierta vez Cierta vez Predijo Que ante su tumba abierta Llorándole a torrentes Le decía No he cumplido Su encargo Su encargo Madre mía Madre del corazón Oye Despierta En esta serenata mamá Presentada por el Museo Escuela del Pasillo De la Presidencia de la República El dúo de las jóvenes cantantes Karen Argoti Y Karen Atapuma Estudiantes de la maestra María del Carmen Fonseca Azabache Acompañadas por el ensamble Del Museo del Pasillo Cierran la programación Cantando el vals Mantelito Blanco Del compositor chileno Nicanor Molinare Buenas tardes Mantelito Blanco Mantelito Blanco Del humilde mesa Del humilde mesa Y que compartimos el pan familiar Mantelito Blanco Mantelito Blanco Del humilde mesa Del humilde mesa En horas de invierno De nunca acabar Tiene tus dibujos Figuras pequeñas Avesitas locas Que quieren volar Las bordo mi madre En aquellas noches Que junto a mi cuna Me enseño a rezar Las bordo mi madre En aquellas noches Que junto a mi cuna Me enseño a rezar Mantelito Blanco Mantelito Blanco Del humilde mesa Del humilde mesa Y que compartimos el pan familiar Mantelito Blanco Mantelito Blanco Hecho por mi madre Hecho por mi madre En horas de invierno De nunca acabar Hay dos letras grandes En el mantelito Letras veneradas Que de recordar Son las iniciales De mis dos viejitos Ausentes por siempre Por siempre Jamás Son las iniciales De mis dos viejitos Ausentes por siempre Por siempre Por siempre Jamás De mis dos viejitos En las iniciales En las iniciales Gracias por ver el video.